Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu arena Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Te he abandonado en tu arena Guardo amor, juego sin penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estampul Para que pintes de adiós tus largas noches de infierno Y a fuerza de desventura Mi alma es profunda y oscura A tus atardas del enrojo se acostumbran con mis ojos Como el récord o el camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo el nuevo ave marinero ¿Qué debo de hacer si yo No es si en el Mediterráneo 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 Si te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando por ver Eres como una mujer Perfumadita de breña Que soy yo Y quiero así que Que se conoce Ese que te hay Si un día para mi mar Ve a buscarme en la barca Empujaré al mar mi barca Como levante a tu pie Y dejar que el temporal Es por cenizas más blancas Y hay en el Mediterráneo Sin duelo Entre la playa y el cielo En la madera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Y cuando será camino Le daré verde a los billones Y amarillo a la genista Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¡Gracias!